Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Charly Feire y vamos a seguir con Delby Wicy. Vamos a seguir, yo creo que esto es una, creo que es la iglesia a lo mejor, o porque son, porque parece, me recuerda mucho a las fotografías que vimos, donde la zona del espejo. Vamos a ver qué tal. A lo mejor tendría que mejorar lo de Sprint. Voy para luego, que estoy ahorrando para cosas más importantes, como los críticos, como el daño de revólver, un poco de todo. Vale, sí, son las fotografías que hicimos. Oh, que alguien hizo esas fotografías. Vale. Ok. A ver qué hay aquí. ¿Habrá monstruos y demás? Es que es muy raro, ¿no? Un poco de día. Bueno, ¿por qué no? A ver, a ver, a ver. A ver cosas aquí. Vale, a ver. A ver, mira si hay algo. Nada. Ok. Vamos a subir. Qué raro. A ver. Eh. ¿Y esto? ¿Para qué? Eh, bueno, bueno, suministros. ¿Algo es algo? Vale, no puedo subir, no puedo bajar. Vale. Vale, pensaba que me iba a hacer daño, pero no, no, no. Eh, 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 eh. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda. Creo que valga la pena. ¡Hostia, sí! ¡Hostia! Bueno, 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 bueno. Tendré que gastarme esto. A ver, a ver, pero posiblemente no vuelva, ¿sabes? ¿O sí? A ver. Vale, hay un tío ahí. Si se cae, le quemamos. Puede, puede vivir. A ver. Ok. Mira, compensando con las balas. De acuerdo. Nada. Nada. De acuerdo. Ok. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Bien. Ok, pues hay un tío así con arma de fuego. Puede ser enemigo. Mirad el tango. ¿Os acordáis del tío del flacostirador? Eso no me lo esperaba, vamos. Ni de coña. Hostia, Joseph. ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas. Como si se me fuera a partir dos. Pero ya estoy... Empezando a acostumbrarme. ¿Has visto a Kidman? No. De repente he aparecido aquí. Habré perdido el sentido. O me habré convertido. Adentro. Oh, oh. Esto es de... Aguantar y defender, ¿no? Oh, shit. ¿Son cócteles modo top? No me jodas, tío. Esto tiene pinta de ser interesante. Oh, un hacha. ¿Me puedo coger un hacha, tío? Pues soy experto. En combate. Mierda. Lo van a hacer un Frankenstein. Van a quemar toda la casa, tío. Vamos, vamos, vamos. Joder. ¿En serio? ¡Hala! A ver, espérate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! Ya sé lo que es patear. Vale, vale. De acuerdo. ¡Ay! Me estoy quemando. Mierda, 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 mierda. A ver, espérate. ¡No! ¡Ah, qué putada, tío! Mierda. Vale, vale, vale. A ver. No, no. ¡Oh! No he llegado, no he llegado, no he llegado. Venid todos, venid todos. ¡Ajá! ¡Hostia! ¿Quién me ha dado? ¿Del otro lado? Yo estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ya. Ya está. Ya está hecho. ¡Oh, oh! Vale. La sangre es un poco irrealista, ¿no? No sé, un poco, un poco... No es muy... No es muy allá. ¿Alguna parte sí? ¿Alguna parte no? No sé. ¡Ah! Me quemo otra vez. Espérate. Vale. ¡Oh! ¡Esto es lo que me interesa! Recoger. Vale. Ok. A ver. Si se acercan los dos... Les puedo... Quemar. No puedo retenerlos mucho más. Aguanta un poco, sigue cubriéndolo. Toma ya. De acuerdo. Ahora van a abrir otros más. ¡What! ¡Cómo ha muerto! Vale. Vale, vale, vale. Ok. ¡Ostras. ¡Oh! Toma ya. Que se mal gordo, tío. Vale, lo hemos hecho... Ahí creo que lo hemos hecho bien. A ver. Vale De acuerdo, también tengo que protegerle un poco Oigo Vale Vale Hostia, chaval A ver ¿Ya? Joder ¿What? Se queda así la toma Un poco extraña Seguimos Bueno, 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 bueno Muy bien, ¿eh? Muy bien De acuerdo A ver Voy a hacer esto Mira, hay más, ¿no? Hostia, que van a bajar No me jodas Hay que aguantar más ¿Qué dices? Vale, vale Vale, vamos a pasarla Vale Ah, no me han quemado los dos Espérate No, ah, siete A ver Vale, vale A ver Eh, esto ¡Ajá! Vale Vale ¡Una monja! ¿Qué hace una monjita? Vale What Hola Oh, menos mal Oh, siete Vale Me persigue así Vale, vale Vale, vale De acuerdo No No, no quería eso Bueno, oh, sí No A ver, espérate Ah, mierda A ver Así los puedo quemar todos Ah, mierda No Dios, es horrible, tío Madre mía Sebastián, vamos Ya podemos salir Oh, claro Claro Me piro, me piro ¿Por qué? Ah, qué pena, tío No tengo las mejoras Oh, siete What? Métete a port... Ha quemado la iluminación No sé No tenía hachas Espérate No podemos seguir este ritmo Creo Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible Y esa torre de allí Igual desde ahí podemos ver todo el terreno Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí Hostia, chaval A ver Vale A ver si hay cuánto botiquienes, tío A ver Quita Mira Mira que bien Oh Un rifle Hostia, qué bueno Toma ya Fusil de precisión Fusil de cerrojo De aspecto poco común Con mira telescópica Parece antiguo Pero está en buenas condiciones Oh, muy bien Bueno, 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 bueno A ver Vale, entonces A ver Un momento A lo mejor va a ser más situacional Si le vete Por cierto ¿Cuánto tengo de mejora? Ah Me falta un pelín Un pelín Con cuidado Podrían estar por todas partes Ya A lo mejor estáis opuestas Para que nos veamos Espérate Cómo hay que mantener Ahí va Ahí va, chaval Eso no me lo esperaba Vale De acuerdo A ver Estoy pensando Vale Vale, hay que No tenemos No tenemos De acuerdo Vale A ver si se da media vuelta Y lo matamos ¿Vale? En sigilo Venga Ya Con cuidado Podrían estar por todas partes Venga, venga Va Dios Corre, corre Ahí está Perfecto Ay Y siempre tenía Un Uno de esos ¿Cómo se llama? A ver No sé cómo se llamaba Una ballesta A ver Vamos a abrir lentamente Vale Sí Hay cosas Vale Vale Ok Bien Ok Me encanta el hacha, tío De acuerdo Toma Vale, a ver Vale Ese podemos matar De acuerdo Que no de media vuelta Dios, está cerca de una bomba ¿Qué haremos? Vamos Venga Nos la jugamos ¿Vale? A la de una A la de dos Y a la de tres Uf Uf, chaval Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Joseph Vamos a ver El me enseñó a quitar bombas Hostia He corrido No sé si se han jovieron Puede ser Sí Mierda No pasa nada Toma por co... Oh, sied Oh, sied Oh, sied Dios, hijoputa ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Ole Ole, 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 ole Ole ¿Estás bien? Me encanta No, tenemos que repetirlo No pasa nada No pasa nada Vale, vale Qué putada A ver Qué cabrón Vale, a ver What? Y el... Hay algo ahí Vale, a ver Si me quedo quieto así Podemos... Hacer el lío Ah, tenemos que repetirlo Tío, qué putada Vale Es que me encanta, tío Que haya pasado eso A ver Venga, vamos Vamos A ver Ok, bien De acuerdo Seguimos Bueno, aparte es culpa mía, ¿no? Por correr y avisar al tío de ahí Pero, joder Yo sé Creo que le ha dado A la botella ¿Sabes? O se ha roto de caída De la caída Bueno, no sé Tengo ni idea Vale De acuerdo Ok Ah, y automáticamente tira Mi hacha Vale Ok Vale Voy a quemar al otro No Voy a ir arriba Vale, a ver Cúbrete Nos disparan desde arriba Pero si Pero Vale Ok, eso es importante Tenemos que eliminarlas todas Para poder entrar Pero ¿Cómo? 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 ¡Imposible! Habrá que hacer esto Uf Vale, a ver Vale Ok Vale Bien Todo bien Todo muy bien Ah, ya lo quemamos A coger el hacha Vale Vale Hay un par de cosas aquí Muy importantes Vale Ah, no Está eso aposta Está eso aposta, joder Vamos a ver A ver Dale, dale Vale Prefiero que te quemes Yo sé ¿Qué tal? Mal la cabeza Oprey Primeros auxilios Primeros auxilios Aprendí En 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 la comisaría Vale A ver ¿Qué es esto? Ah, supongo que para abrir la puerta Ya que sé Supongo Sí O sí No sé No sé Vale Ok Uf Espera Vamos a colarle A ver No sé No sé cómo La hago cero A ver Hostia Corremos A ver De acuerdo Seguimos Creo que a esa distancia No nos va a dar Creo, eh Buah Chaval Qué coña Vale Puedo ir en sigilo también Vale, a ver Buah Buah Qué fácil Pero por qué me hizo eso Eso Vale, a ver Lo que no entiendo Por qué te pillan Sí o sí Esos tíos Y no los demás Eso sí que no Tiene mucho sentido Venga Hostia Hostia Chaval Es que me tienen que pillar Sí o sí En fin A ver No, no, no What the What What Me tope Gracias Hostia A ver Fuera Coño Hostia Vale Pero por qué sigues Vivo Vale Vale, bien Bien Ok Ok Bien Hacha Hacha Un hacha es buena Vale Vamos Seguimos 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 Eh Esto Vale Si yo vuelvo aquí ¿Qué pasa? No, no No he vuelto ¿Sabes? Aunque sí o sí Te van a pillar Esto es por cojones Vale, a ver Eh De acuerdo Hay un pequeño tarro ¡Hay un tarro! ¡Ah! Tenemos que volver Y es grande Y es grandote ¡Shit! Madre mía Qué coño Vale Oh Vale Vale Se oye algo Muy extraño Por ahí Vale What the fuck Chaval Vale, a ver ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? Sí, no Dios Gracias Gracias A ver Mientras tanto ¡No, hombre! No era eso A ver Ok Vale De acuerdo Chaval Chaval Shit Esta parte me gusta ¿Sabes? Pero bueno Algunos fallitos Y tal Vale Vamos a subir Por dios Que no me den Vale Vale Eso sí La parte de los trozos Y demás Que se les queda Me gusta mucho Le sacan su enemigo Tío Vale, a ver A ver Ahí va A ver A ver De acuerdo Muy bien Seguramente que habrá Otros sitios Para explorar Pero Vamos sacando Un poquillo Bueno, hay una parte baja Creo, ¿no? Vale Nos lo podemos cargar Con el francotirador ¿No? Por una parte A esos tíos Pero también por una parte Me ayuda Así A los tíos Por ahora, ¿eh? A ver Vale Ok De acuerdo A ver Vamos a utilizar Un poco el francotirador Hombre A ver Correto ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia Vale Supongo que habrá Que destruirlos Eh Vamos a curarle Por si acaso Ok Vale Vale De acuerdo Seguimos Sí Se rompe De acuerdo ¿Y qué más? Eh, mira Una muestra Eh, señor Eh Oh Pensaba que iba a haber más tíos ahí Vale, vale Ja, ja Vale De acuerdo Seguimos, seguimos Seguimos ¿Y por qué Y por qué Ese no se abre A ver Toma Joder El combate Con cuerpo a cuerpo Es la hostia, eh Pero menos mal Que lo han roto Que solamente De un lado De un uso, tío Que si no Vale, voy Espérate No Mira Culpa mía Eh Oh vaya Vale De acuerdo ¿Qué hace? ¡Ay! ¡No puedo! Vale De acuerdo Lo bueno es que Conseguimos cosas ¿Vas? ¡Oh! Muy importante A ver Hola Vale Ja, ja Hola A ver Oh vaya Ja, ja Vale Hostia Me han dado Wow Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Eh! Una tocha Creo que si los quemas Si que tiene la posibilidad De tener Muestras Me estoy dando cuenta Así que En buena parte Está bien Oye, pero ¿Va a ser Para siempre eso O qué? Joder Pues a ver si De verdad Es que Como Como Lo haremos Espérate Tiene que haber Una especie De motor ¿No? Como antes Bueno Vamos a probar Creo que aquí No hay nada A ver No, no Por supuesto Esto es lo más importante A ver ¿Qué pasa Ah, vale Ok Pero no hay nada A ver Uno de los motores Está abierto Pero el otro no ¿Dónde está el otro? Vale Vamos a coger Vamos a coger este Así siempre ¿What? Vale, sí Si los quemas Te dan eso Está guay Vale A ver Mira Vale Vale De acuerdo Ya está A ver Pero es que van a venir Tío Tiene que haber Otra máquina Que eso sí que No sé Dónde está Bajo por aquí Y no lo hemos visto No sé No sé Esto es cuestión de explorar Aquí nada Vamos a subir Y a ver Esta parte ¡Eh! Hacha Importante Vale De acuerdo A ver Nada Vamos a curarle Lo que pasa es que no se abre ese Eso sí que no lo entiendo No se abre ese Es Es Esa metadora Supongo que hay que hacer algo especial Vamos para acá A ver que hay ¡Ah! Bien Vale Es ir a esa parte Vale 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 De acuerdo Entonces me pongo Todo esto Y ya está Vamos Toma ya Ah que no lo sabía Me iba Vale Vale Hostia Ah mierda Que putada What? What? No 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 Una mierda Para aquí Vale Veneno Que Au No Llego Ah Ya está Me estoy muerto No 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 sé si se queda Justamente en ese punto No sé No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo que empezar otra vez Pero Es que si no Hierro mucho A ver Espérate Vale Si Esa toma Es entrar Y ya está Vale De acuerdo Ja Bueno Lo bueno que tiene barrera Buah Chaval Hostia Le he dado No lo puedo quemar Vale Buah Vale 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 Ah No puedo No puedo Ah Corre Mierda Ah ¿Por qué no te mueres? Joder Hostia Tío Por favor Un premio Por favor Espérate Si si hay un premio Bien Hostia Bueno 100.000 Venga Joder He gastado mucho Tío Uff Ok Vale Sería un punto de control Aunque sea Vale De coro Tenemos que subir De otra manera Va Y un pequeño espejo Bien Oh Hacemos las mejoras Y lo guardamos ¿Eh? Ya terminamos Con el videazo A ver Estaba atascado Por esto A ver O el cadáver ¿No? Vale Vamos a mirar El diario primero ¿De acuerdo? A ver Que dice Diario de Sebastián Castellanos 17 de mayo 2006 Han pasado 8 meses Desde que Mira y yo Nos casamos Y tú Pequeña Lili Eres el resultado De nuestro amor Oh Qué ganas tengo De que pasen estos 2 meses Para conocerte Aunque debo admitir Que estoy asustado En mi trabajo Me enfrento a infinitos peligros Pero Pero saber que pronto Seré padre Me da verdadero pavor Te prometo que te amaré Y te protegeré Con todo mi ser Mientras esté en este mundo Emprenderé esta nueva etapa De mi vida Del mismo modo Que emprendo Todas las tareas importantes Con muchas ganas Y el deseo De hacer lo mejor Que pueda Quiero que sepas Que tu madre y yo Ya te queremos Y tenemos Muchas ganas De que llegues a este mundo A veces es tan duro Oh Un momento Hostia Joder Todavía no me he acostumbrado A ver Ok Bien Vamos Que tenemos pasta Y como normalmente Utilizo Como normalmente Apunto la cabeza Tendré que Aumentar Lo de los críticos Vale De acuerdo Ok Eso sí Tenemos un montón De flechas Para crear Un montón de herramientas Vamos a ir Primero aquí Muy bien Vale Oh Chaval Cuanta pasta A ver Si se llama Agel Bueno yo digo pasta A ver Espérate Como era Aquí Armas Ah mira Ya podemos mejorar Esto Pero no No Este tipo De juegos No es Recomendable Mejorar El froteador La verdad A ver Esto por supuesto Buah Que maravilla A ver Tiempo de recarga Capacidad de recargador Eh Precisión Sí 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 Hombre Hombre claro Ya está No se vale Pues muy bien Espero que os haya gustado muchísimo Ha estado muy bien Este episodio Un poco difícil Pero está bien Está bien hombre Y bueno Me os haya gustado mucho Y hasta otro nuevo vídeo De Every Within De Charlie Freire ¡Suscríbete al canal!